Un saludo cordial para todos. Quiero iniciar mi reflexión de este día con una cita anónima que dice Un Estado en que no se respete la presunción de inocencia instauraría, en detrimento del debido proceso penal con garantías, un modelo próximo a la Inquisición. No creo que muchos entiendan lo importante que es la inocencia para los inocentes. Tengo la impresión que en mi país, Guatemala, en un periodo relativamente corto de tiempo, en su mayoría las sociedades urbanas se han dado cuenta que una de las herencias más nefastas que dejó la tristemente célebre gestión del exmagistrado colombiano Iván Velásquez, fue la imposición de una práctica que incluyó la figura de los colaboradores eficaces, que a la larga se vienen convirtiendo en lo que podríamos llamar, como reza el título de un famoso libro, en el cártel de los testigos falsos. Para infortunio, de lo que se creyó sería un luminoso proceso de fortalecimiento de nuestro sistema de justicia, la incorporación de la fallida y mañosa práctica del colaborador eficaz, solo vino a envilecer el proceso penal, generando momentos dramáticos y terribles, cuando ese proceso ha corrido por cuenta de fiscales mediocres y perezosos, que se apoyan en testigos falsos o colaboradores eficaces, que reciben beneficios por inculpar a capricho del fiscal a un inocente. Pero como ya lo dijo el escritor español Manuel Vincent, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Esto me lleva a una conclusión que muchos compartimos. Hay que castigar al corrupto y al corruptor. Sí, por supuesto, pero también a los testigos falsos y a quienes están detrás de ellos. Pero ¿de dónde sale esta mala práctica que ha venido a corromper más el sistema y a darle oportunidad a ciertos grupos para perpetrar venganzas políticas contra adversarios que no pudieron vencer en ámbitos diversos? Pues bastante simple identificar su procedencia. Resulta que se trata de una pésima copia del sistema norteamericano, al querer incorporar con una fuerte valoración la prueba testimonial a nuestro sistema, sin profundizar en lo que devendría de esa práctica que se normó sin mayor rigor jurídico, pues nunca se tomó en cuenta que ese tipo de justicia oral o testimonial en Estados Unidos requiere por parte de los jueces una comprobación del testimonio con las pruebas físicas. Toda interpretación no es válida si no se contrasta claramente con pruebas físicas y es allí en donde se evita que prospere la práctica falsa de los colaboradores eficaces. Queda claro que siempre habrá gente dispuesta a dar testimonios falsos pactados con fiscales para sacar ventajas personales, como reducciones de penas, sentencias reducidas, dinero a familiares, etcétera, etcétera. Así las cosas, si lo que quieren es fortalecer la justicia en Guatemala o cualquier parte del mundo, se debe retomar la práctica de la prueba científica y las pruebas físicas, documentos, trazabilidad de fondos, decenas de elementos que requieren un poco más de esfuerzo en investigación, pero que proveen de enorme certeza al sistema. Y no continuar con estos mamarrachos que además incluyen al litigio mediático, que es una aberración adicional que viola muchos derechos. El primero, el sagrado derecho de toda persona a la presunción de inocencia. Ha quedado claro, cuando un fiscal filtra información a la prensa, lo hace con dos propósitos. Uno, buscar una condena anticipada de la opinión pública sobre el imputado para que un caso débil y mal planteado por el fiscal se vea fortalecido frente al juez o tribunal. Y el otro propósito es quedar bien con la prensa a la que le generan un segundo mercado para captar recursos vía la corrupción de la información. Pues se inicia una competencia secreta, gris, oscura, entre imputados y fiscales para ver quién cuenta con el favor de los medios de comunicación, donde unos buscan acallar el falso señalamiento y los otros buscan publicarlo, saliendo beneficiado el periodista que se vende al mejor postor. En Guatemala, esa práctica de los colaboradores eficaces, puesta en marcha por Iván Velázquez, como ya mencioné, esos colaboradores que tuercen y retuercen la realidad convirtiendo una mentira urdida por un fiscal en la verdad que será escuchada por un juez. Esta práctica ha dado paso en estos días a un titular noticioso de la poderosa revista Semana, donde Iván Velázquez fue denunciado ante la corte por Harlington Mosquera, que ha dicho que Velázquez le presionó fuertemente para que testificara contra el expresidente Álvaro Uribe. Escuchen ustedes. Cuando yo llego a la corte en el 2010, a mi declaración preliminar, ahí me encuentro con la sorpresa más grande. ¿Cuál fue la sorpresa? El señor Iván Velázquez, que era el investigador de la parapolítica, me dice, bueno, necesito que oramos la investigación bajo la gravedad del juramento, preliminar, y yo le dije, sí, claro, con mucho gusto, doctor, señor, pero necesito que usted me hable de Álvaro Uribe. Y le dije, doctor, qué pena con usted, pero yo no voy a hablar de Álvaro Uribe, porque no tengo nada contra ese señor. ¿Cómo voy a hablar yo contra alguien que no conozco, ni que ha trabajado conmigo, ni que ha reunido conmigo para el inquieto? Yo no puedo hacer eso. Entonces Iván Velázquez se puso bravo, se me enojó. Entonces le dije, vea, yo vengo a hablar sobre el tema del Caquetá, donde mis junciones, hablé con el político Luis Fernando Amario, hablé con este y este, y con miembros de la Fuerza Pública, y con Álvaro Pacheco, y esto fue lo que hicimos allá. Sobre eso voy a hablar. Entonces Iván Velázquez no le gustó la situación, me dijo, vea, y me lo dijo el mismo Iván Velázquez. Y es que aquí en la Corte hay un magistrado interesado en ese tema y lo pueden ayudar a salir del país inmediatamente, porque los temas de allá no son interesantes. Le comentó el magistrado Iván Velázquez a qué magistrado de la Corte se refería. ¿No podría ayudar a usted a salir del país? De Leonidas Bustos, me parece que era que hablaban ellos mucho. Como dijo Santa Rosa de Ávila, La verdad padece, pero no perece. Guatemaltecos, los abusos en el sistema de justicia y el silencio de los guatemaltecos de buena voluntad se están convirtiendo en dos sordidos cómplices, cuya alianza arrasa sin piedad con el futuro del país. Esas dos actitudes debilitan la institucionalidad y permiten el avance de los vicios de la sociedad moderna a velocidades inimaginables. Se alimentan de ambición y cinismo entre quienes deberían defender la ley y la estructura sobre la cual nuestra sociedad reposa. Pero, sobre todo, crecen a la sombra de una sociedad poco dinámica, sin mayor interés en participar. Es una masa social conformista, pasiva, con poco interés en la reacción, ya no digamos en la acción. Eso sí, les encanta el morbo, les fascina sacar juicios anticipados y, ante todo, condenar y compartir en las redes sus conclusiones sin medir el gigantesco daño que le hacen a la nación en donde vivirán sus hijos y sus nietos. Aquí cabe recordar una cita del historiador francés Marc Bloch Las noticias falsas necesitan una sociedad dispuesta a creerlas. ¿Somos nosotros, acaso, esa sociedad? Soy de los que cree que ni todos los políticos son tan perfectamente corruptos, ineptos e incapaces, ni todos los ciudadanos son la suma de las virtudes cívicas. Hay errores y escenarios, hay traidores y soñadores, la jungla del poder tiene especímenes de todo tipo y color, con tendencias y apetitos a cuales más variados. Como ciudadano y consultor, me queda claro que queremos cambios, pero no variamos conductas. Enfrentamos, entonces, la actitud del mínimo esfuerzo sin percatarnos de las nefastas consecuencias que esto conlleva, porque hemos asimilado la tendencia socialmente más negativa que se puede observar. Nos conformamos con nada a hacer, pero exigimos que todo cambie. De allí que el ánimo social colectivo sea una sumatoria de frustraciones por las expectativas no alcanzadas. Y esto último se lo dedico especialmente a los empresarios. Así es, a los empresarios en los que aún confío como uno de los motores que pueden producir esos cambios positivos importantes. Si como colectividad no entendemos que es nuestra actitud y búsqueda del cambio lo que nos puede salvar, estaremos condenados a vivir en una Guatemala sin esperancias ni resultados. La lucha contra la corrupción que se ha ensayado en Guatemala del 2015 a la fecha ha recurrido a modelos poco ortodoxos y totalmente criticables, donde se violan constantemente el debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia. Nunca como en estos tiempos había sido tan evidente la prejudicialización de casos. Han convertido a la administración de justicia en un sofisticado campo de acción política con lo cual se ha erosionado peligrosamente la estructura jurídica de esta nación y de otras naciones. Confío en que aún exista una oportunidad, realmente lo creo, una oportunidad para enmendar el cambio en donde todos los interesados en luchar contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra el abuso de poder y otras muchas lacras, veamos fortalecido el sistema de justicia y volvamos a tener esperanza. Me despido con una cita de Platón que he utilizado en otras ocasiones. La obra maestra de la injusticia es parecer justa sin serlo. Soy Julio Ligorría, en Nuevo Tiempo. Hasta la próxima.